Santa Teresita, del Niño Jesús, Virgen Fiesta Primero de Octubre La devoción a Santa Teresita del Niño Jesús se ha esparcido de una manera impresionante a través de toda la iglesia. Durante su corta vida, Teresita no sobresalió por encima de las otras monjas del convento de Carmelitas en Lisieux. Pero inmediatamente después de su muerte, muchos milagros y favores fueron conseguidos a través de su intercesión. La santa cumplió la promesa de hacer caer una lluvia de rosas después de su muerte, es decir, una lluvia de beneficios hacia todos los que le invocan. Decía Teresita lo que me impulsa a ir al cielo es el pensamiento de poder encender en amor de Dios una multitud de almas que le alabarán eternamente. Su gran anhelo es que aquellos que le invocan amén a Dios con un amor abrazador. Por instrucciones de la Madre Superiora del Convento Carmelita de Lisieux, Santa Teresita del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresa de Lisieux, escribió el libro Historia de un Alma, una deliciosa autobiografía en la que nos va revelando bellamente su caminito de la infancia espiritual, un camino de confianza y entrega absoluta a Dios. Santa Teresita se contaba a sí misma entre las almas pequeñas. Decía yo soy un alma minúscula, que sólo puede ofrecer pequeñezas a nuestro Señor y te ruego que pose sus divinos ojos sobre un gran número de almas pequeñas. Santa Teresita nos anima a hacer por amor a Dios nuestras labores cotidianas con humildad y entrega, por simples que sean. Historia de un alma Escrito por Santa Teresita del Niño Jesús, 1897 Página 195 Atráeme y correremos Si desde que tengo a estos dos hermanos y a mis hermanitas, las novicias, quisiera pedir para cada alma lo que cada una necesita y detallarlo todo bien, los días sonarían demasiado cortos y temería olvidarme de alguna cosa importante. Las almas sencillas no necesitan usar medios complicados. Y como yo soy una de ellas, una mañana, durante la acción de gracias, Jesús me inspiró un medio muy sencillo de cumplir mi misión. Me hizo comprender estas palabras del cantar de los cantares. Atráeme y correremos tras el olor de tus perfumes. Oh, Jesús. Ni siquiera es, pues, necesario decir, al atraerme a mí, atrae también a las almas que amo. Esta simple palabra, atráeme, basta. Lo entiendo, Señor. Cuando un alma se ha dejado fascinar por el perfume embriagador de tus perfumes, ya no puede correr sola, todas las almas que ama se ven arrastradas tras de ella. Y eso se hace sin tensiones, sin esfuerzos, como una consecuencia natural de su propia atracción hacia ti. Como un torrente que se lanza impetuosamente hacia el océano arrastrando tras de sí todo lo que encuentra a su paso, así, Jesús mío, el alma que se hunde en el océano sin riberas de tu amor ya trae tras de sí todos los tesoros que posee, Señor. Tú sabes que yo no tengo más tesoros que las almas que tú has querido unir a la mía. Estos tesoros tú me los has confiado. Por eso, me atrevo a ser mía en las palabras que tú dirigiste al Padre Celestial la última noche que te vio, pero grino y mortal, en nuestra tierra. Jesús, amado mío, yo no sé cuándo acabará mi destierro, más de una noche me verá todavía cantar en el destierro tus misericordias. Pero, finalmente, también para mí llegará la última noche, y entonces quisiera poder decirte, Dios mío, yo te he glorificado en la tierra, he coronado la obra que me encomendaste, he dado a conocer tu nombre a los que me diste, tuyos serán y tú me los diste. Ahora han conocido que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste, y ellos las han recibido y han creído que tú me has enviado. Te ruego por estos que tú me diste y que son tuyos. Yo no voy a estar ya en el mundo, pero ellos están en el mundo mientras yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado. Ahora voy a ti, y digo esto mientras estoy en el mundo para que ellos puedan participar plenamente de mi alegría. No te ruego que los saques del mundo, sino que los preserves del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero no solo por ellos ruego, sino también por los que creerán en ti gracias a su palabra. Padre, este es mi deseo. Que los que me confiaste estén conmigo y que el mundo sepa que tú los has amado como me has amado a mí. Sí, señor, esto es lo que yo quisiera repetir contigo antes de volar a tus brazos. ¿Es tal vez una temeridad? No, no. Hace ya mucho tiempo que tú me has permitido ser un gas contigo. Como el padre el hijo pródigo cuando hablaba con su hijo mayor, tú me dijiste. Todo lo mío es tuyo. Por tanto, tus palabras son mías, y yo puedo servirme de ellas para atraer sobre las almas que están unidas a mí las gracias del Padre Celestial. Pero, señor, cuando digo que deseo que los que tú me diste estén también donde yo esté, no pretendo que ellos no puedan llegar a una gloria mucho más alta de la que quieras darme a mí. Quiero simplemente pedir que un día nos veamos todos reunidos en tu hermoso cielo. Pero, tú sabes, Dios mío, que yo nunca he deseado otra cosa que amarte. No ambición o otra gloria. Tu amor me ha acompañado desde la infancia, ha ido creciendo conmigo, y ahora es un abismo cuyas profundidades no puedo sondear. El amor llama al amor. Por eso, Jesús mío, mi amor se lanza hacia ti y quisiera colmar el abismo que lo atrae. Pero, ay, no es ni siquiera una gota de rocío perdida en el océano, para amarme como tú me amas, necesito pedirte prestado tu propio amor. Solo entonces encontraré reposo. Jesús mío, tal vez sea una ilusión, pero creo que no podrás colmar a un alma de más amor del que has colmado la mía. Por eso me atrevo a pedirte que ames a los que me has dado como me has amado a mí. Si un día en el cielo descubro que los amas más que a mí, me alegraré, pues desde ahora mismo reconozco que esas almas merecen mucho más amor que la mía. Pero aquí abajo no puedo conseguir una mayor inmensidad de amor del que te has dignado prodigarme a mí gratuitamente y sin mérito alguno de mi parte. Madre querida, vuelvo a estar con usted. Estoy asombrada de lo que acabo de escribir, pues no tenía intención de hacerlo. Ya que está escrito, habrá que dejarlo. Pero antes de volver a la historia de mis hermanos, quiero decirle, madre, que las primeras palabras que he tomado del Evangelio, yo les he comunicado las palabras que tú me diste, etc., no se las aplico a ellos, sino a mis hermanitas, pues no me creo capaz de enseñar nada a un misionero. Gracias a Dios, todavía no soy tan orgullosa como para eso. Ni hubiera sido tampoco capaz de dar ningún consejo a mis hermanas si usted, madre, que representa a Dios, no me hubiese confiado esa misión. Pero sí que pensaba en sus queridos hijos, que son ya mis hermanos, cuando escribía estas palabras de Jesús y las que va a continuación de ellas. No te ruego que los saques del mundo, te ruego también por los que creerán en ti gracias a su palabra. En efecto, ¿cómo podría yo dejar de rezar por las almas que ellos salvarán en sus misiones lejanas mediante el sufrimiento y la prohidicación? Madre, creo necesario darle alguna explicación más sobre aquel pasaje del cantar de los cantares. Atréame y correremos, pues me parece que no quedó muy claro lo que quería decir. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo trae mi padre que me ha enviado. Y a continuación, con parágolas sublimes, y muchas veces incluso sin servirse de este medio, tan familiar para el pueblo, nos enseña que basta llamar para que nos abran, buscar para encontrar y tender humildemente la mano para recibir lo que pedimos, dice también que todo lo que pidamos al Padre en su nombre nos lo concederá. Sin duda, por eso el Espíritu Santo, antes del nacimiento de Jesús, dictó esta oración profética, Atréame y correremos. ¿Qué quiere decir, entonces, pedir y ser atraídos? ¿Sino unirnos de una manera íntima al objeto que nos cautiva el corazón? Si el fuego y el hierro tuvieran inteligencia, y este último dijera el otro Atréame, ¿no estaría demostrando que quiere identificarse con el fuego de tal manera que éste lo penetre y lo empate de su ardiente sustancia hasta parecer una sola cosa con él? Teresa Martín nació en Alénon, Francia, el 2 de enero de 1873. Dos días más tarde fue bautizada en la iglesia de Entregame, recibiendo los nombres de María Francisca Teresa. Sus padres fueron Luis Martín y Celia Guérin, ambos beatos en la actualidad. Tras la muerte de su madre, el 28 de agosto de 1877, Teresa se trasladó con toda la familia a Lisieux. A finales de 1879 recibió por vez primera el sacramento de la penitencia. El día de Pentecostés de 1883, recibió la gracia especial de ser curada de una grave enfermedad por la intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen de la Sonrisa. Educada por las benedictinas de Lisieux, recibió la primera comunión el 8 de mayo de 1884, después de una intensa preparación, culminada con una fuerte experiencia de la gracia de la íntima comunión con Cristo. Algunas semanas más tarde, el 14 de junio del mismo año, recibió la confirmación, con plena conciencia de acoger el don del Espíritu Santo mediante una participación personal en la gracia de Pentecostés. El 9 de junio de 1895, en la fiesta de la Santísima Trinidad, se ofreció como víctima inmolada al amor misericordioso de Dios. Por entonces escribió el primer manuscrito autobiográfico, que entregó a la Madre Inés el día de su onomástica, el 21 de enero de 1896. El 8 de julio es llevada a la enfermería, donde otras religiosas recogen sus palabras, a la vez que se le tornan más intensos los dolores y las pruebas, que soporta con paciencia hasta su muerte, aquecida en la tarde del 30 de septiembre de 1897, a las 19.20 horas. Yo no muero, entro en la vida. Había escrito a su hermano espiritual misionero, P. Mauricio Belliere. Sus últimas palabras, Dios mío, te amo, se llaman una vida que se extinguió en la tierra a los 24 años, para entrar, según su deseo, en una nueva fase de presencia apostólica a favor de las almas, en la comunión de los santos, para derramar una lluvia de rosas sobre el mundo, lluvia de favores y beneficios, especialmente para amar más a Dios. Lluvia de rosas fue canonizada por Pío XI el 17 de mayo de 1925, y el mismo Papa, el 14 de diciembre de 1927, la proclamó patrón universal de las misiones, junto con San Francisco Javier. Su doctrina y su ejemplo de santidad han sido recibidos con gran entusiasmo por todas las categorías de fieles de este siglo, y también más allá de la iglesia católica y del cristianismo.